Amigos de IWRG bajando del ring con el intelecto de la lucha libre, pues el precio fue la sangre y la máscara de Tonali esta ocasión. Así es, mira, creo que se esperaba, ya se esperaba esto, una lucha sangrienta, me encantan, me encantan este tipo de batallas y más con excelentes luchadores y el día de hoy no fue la excepción, me enfrenté a un gran luchador, un gran joven que viene empujando fuerte, pero aún le falta, aún le falta experiencia para poderse poner al tú por tú con el intelecto, el internacional cerebro negro. Lo que menciona el Rey Puma es que en este momento usted le rompió la máscara, pero pues posteriormente lo va a hacer pagar. Sí, la verdad es que mira, él también se ensañó, me sacó sangre, también me debilitó y pues yo no me iba a quedar con las manos cruzadas, así que tuve que romperle la máscara, tuve que darle un charolazo, tuve que darle su merecido y dejarlo igual que yo, que los dos quedáramos sangrados, que los dos quedáramos mermados y al final tenía que salir un vencedor. Y esta noche el vencedor fui yo. Lo decía muy claro el intelecto de la lucha libre, le gano a Tonali en mano a mano y lo que busco es el campeonato de peso medio. Así es, mira ese campeonato creo que Tonali no lo ganó bien, se lo robaron a mi compañero Doctor Cerebro y si está la oportunidad en mis manos para poder regresar ese campeonato a los terribles cerebros, pues qué mejor. Pero puede ser Black Terry, es más, puede ser hasta el mismo Doctor Cerebro o por qué no, hasta el Cerebro Negro Junior puede. Así que Tonali, te vamos a acorralar y te vamos a quitar lo que no es tuyo. Son las palabras de Cerebro Negro desde el lugar donde todos quieren estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!